Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que coincidimos, bienvenidos. Espero les guste mi canal y se suscriban porque aquí hablamos de cómo mejorar la salud, de cómo optimizar la energía y si así lo desean, pueden hasta bajar de peso mientras comen delicioso con las recetas que les preparo tan sabrosas. En este video quiero hablar de un tema que considero sumamente importante para las personas que apenas vayan a empezar este estilo de vida. Y es precisamente como he nombrado el video de cómo empezar la dieta cetogénica o el estilo de vida cetogénico. Aquí tengo mis notas porque no quiero dejar nada fuera. Como siempre, aquí tengo mis notitas. Y vamos a ver cómo hay que empezar la dieta. Primeramente, ¿qué es la dieta keto o qué es la dieta cetogénica? Bueno, pues es una dieta alta en grasas, grasas buenas, muy, 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 muy bajita en carbohidratos y proteína muy, muy moderada. Eso es lo que significa estar en el estilo de vida cetogénica. En cuanto el cuerpo reduce los carbohidratos, entra en cetosis, que es un estado metabólico en el que el cuerpo deja de estar quemando los carbohidratos para empezar a quemar grasa. Y esta dieta cetogénica, amigos, no sirve únicamente para bajar de peso. Es uno de los tantos beneficios del estilo de vida cetogénico. Pero hay quienes dicen, los expertos dicen que también ayuda mucho a los problemas, a la gente que tiene Alzheimer's o problemas con el corazón o problemas de diabetes tipo 2. Yo no soy médico, pero es lo que ellos dicen, lo que yo he investigado. Esto, entre otros muchos beneficios, pero estos tres, en lo que yo he leído, siempre es lo que está primero. Obviamente, como les digo, la pérdida de peso, que es lo que a muchas personas, a la mayoría de las personas les interesa, pero no es únicamente para eso. Y ustedes se preguntarán que cómo podemos empezar la dieta keto o el estilo de vida cetogénico, si esa es tu pregunta, estás en el lugar correcto, porque aquí te voy a decir y lo voy a categorizar en tres pasos. Y bien, para tener éxito en este estilo de vida, te voy a compartir tres pasitos que a mí me funcionaron mucho, mucho, mucho. El año pasado, que fue cuando yo decidí entrar a este estilo de vida. Y el primero y el más importante es elegir la comida correcta. Tienes que ser muy, muy cuidadoso en qué comidas vas a ingerir. Acuérdate que eso es lo primordial y aquí yo te doy muchas recetas en el canal. Siempre muy cuidadoso con tus macros, pero eso es lo clave. Es comer los alimentos correctos. Obviamente, hidrátate, eso es otra cosa fundamental, la hidratación. Acuérdate que estás perdiendo mucha, mucha agua. En los primeros días, tú vas a perder peso, pero mira, rapidito. Esto es líquido. Después de esos 10 libras a lo mejor que perdiste, que es agua, después va a venir ahora sí la pérdida de tu peso. Pero como te digo, escoge los alimentos adecuados, hidrátate muy bien, toma tus minerales, toma tus electrolitos y vamos por buen camino. Otra cosa que a mí me funcionó al principio, como les digo, es yo contaba absolutamente todos mis macros, todas mis cosas. Y luego eso me duró como una semana. No se obsesionen tampoco con eso. Es importante porque aquí lo tengo como la segunda cosa, o sea, el segundo pasito que a mí me funcionó bastante es saber y hacerle caso a tu cuerpo de cuándo estás satisfecho. No quieres estar lleno, quieres estar satisfecho. Y para eso están esos apps de los que yo tanto hablo. Y hago tanta referencia en esto porque a mí me ayudaron mucho. Una vez que tú ya sepas con qué cantidad de comida estás satisfecha, ya no vas a necesitar estar cuente y cuente. Pero como regla general, tu cuerpo queremos que le des menos del 30% de carbohidratos en tu dieta, el 70% que sea de grasa buena y pues las proteínas que sean limitadas. Aquí dice que sea el 25% de lo que consumes de tu alimento en proteínas. Ya ven que en muchas, muchas otras dietas hacen mucha énfasis en proteína, proteína, proteína. Aquí, amigos, es grasa buena. ¿De dónde agarran la grasa buena? De la carne, de el pescado, del pollo, de los huevos, de las almendras, de las nueces, de los frutos secos, de ahí, de los aguacates. Una, y es mi preferida, el aceite de MCT. O sea, todo eso es grasas buenas. Vamos a enfocar nuestra alimentación en este tipo de grasas. Además, que te van a mantener saciado, te van a mantener sin hambre por mucho tiempo. Y, pues, el tercer paso es estar preparado para el Ketoflu. Tengo un video donde hablo exclusivamente del Ketoflu. Te invito a que lo veas. Te voy a dejar la información, el link en la descripción de este video, porque no quiero hacer el video tan largo, pero si tienes oportunidad, por favor, velo. Y, amigos, ya teniendo estos pasitos, estás en una buena, buena, buena dirección para hacer una transición de carbohidratos a grasas exitosos. Una vez que tu cuerpo empieza a quemar grasa, es lo máximo. Se los he dicho en muchos videos y se los repito en este también. Amigos, espero que estas ideas les hayan sido de utilidad. Si así es, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye.